La sextuagésima edición de los Juegos Nacionales Escolares dieron inicio oficialmente este primero de julio en la capital cubana. En esta ocasión, la meta de la delegación granmense será la de obtener un buen resultado. Pero, ¿cuál es la meta real del territorio oriental en esta competición? Y sobre todo, ¿será posible cumplir con la misma? Desde la participación por primera vez de la provincia con el nombre de Grama en estas líderes en el año 1977, el territorio ha obtenido resultados destacados en los distintos deportes en los cuales ha participado. Sin embargo, durante muchas décadas permaneció a la cola de las provincias en cuanto a posiciones se refiere. Provincias con una mayor tradición e infraestructura deportiva como La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey adelantaban a los del suroriente cubano. Tres quintos lugares en las ediciones 49, 51 y 52 presagiaban el resultado de la ciudad de la edición número 53 de la mayor cita deportiva estudiantil del país, cuando Grama obtuvo un histórico tercer lugar. Durante la última década de los Juegos, la provincia ha obtenido dos sextos lugares, tres quintos lugares, dos cuartos puestos y tres terceros lugares, los cuales confirman el buen trabajo realizado por parte de los entrenadores y la dirección del Inder y colocan a la delegación granmense entre las de mejores resultados en los últimos años. Con más de 400 atletas en un total de 35 deportes de los 36 a disputarse, la comitiva granmense parece ser una de las más fuertes a la hora de competir por incluirse en el podio de la edición 60 de los Juegos Escolares. Tras la brillante actuación en la recién finalizada Copa Pioneril, donde quedaron segundos a nivel nacional y las esperanzas depositadas en los atletas del béisbol, balonmano, triatlón, pentatlón moderno, polo acuático, softball y voleibol, deportes con medallas en las últimas ediciones competitivas, no es de descartar un posible tercer lugar nuevamente en la cita. El quehacer incondicional de familiares, atletas, profesores, metodólogos y directivos en medio de una situación difícil para todos, junto al control teórico metodológico, la atención pormenorizada a cada deporte y el trabajo con un sistema competitivo, permite a nuestra provincia tener expectativas reales en cuanto a una actuación de calidad en los apenas iniciados Juegos Nacionales Escolares. Del coraje, la disposición y el esfuerzo de cada atleta y entrenador, dependerá en última instancia la meta de volver a estar entre las tres primeras provincias del país en el año olímpico de los 60 Juegos Nacionales Escolares. Para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma, Ernesto Joaquín López Avilés.